Tumba la caña Tumba la caña Tumba la caña Tumba la caña A mí tú no me bañas Dame un poquito ron A mí tú no me cañas Dame un poquito ron Porque yo estoy dispuesto Ay, me falta randón Porque yo estoy dispuesto Ay, me falta randón Tumba la caña Tumba la caña Tumba la caña Tumba la caña Chana, chanata, tuini, maza Chotu, tu, uru, uem, ma Chane, tapina Tumba la caña 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 A mí tú no me cañas A mí tú no me cañas Dame un poquito ron Porque yo estoy dispuesto Ay, me falta randón Porque yo estoy dispuesto Ay, me falta randón ¿Van, ven, ven, ven Me falta randón Tumba la caña Tumba la caña Pumba la caña, pula pumba la caña Pumba la caña, pula pumba la caña Pumba la caña, pula pumba la caña Agasandana, chorepa, tallana, guapa Asak, asama, mama, paingapa, paingapa Ai, panga, 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 papa Panga, paja, 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 cochón No muna tampa, canita, le Ai, ai, wak, pungita, wik, pungita, we, pangita ¡Suscríbete al canal!